hola qué tal se lo voy aquí con otro vídeo de yugioh duelings esta vez para enseñarles el mejor deck para poder subir en la copa kc y lo mejor de todo es que es un poco barato hay unas cartas que si son un poco más caras pero se pueden sustituir aunque le quitaría un poco del poder que tiene este deck y bueno este que lo está usando desde el día 1 de la copa kc desde que empezó la casa en todos todos los dos están en directo por si quieren ir a ver cada uno de los dos que he tenido con este deck a veces nada más les voy a mostrar unas repeticiones de los que jugué desde el 15 al 18 o sea desde el nivel 15 hasta el nivel 18 y nada más los mejorcitos pues tú quieres ver todo todo el vídeo aquí estará apareciendo en la parte de derecha superior de la pantalla es todo el directo así que sí y bueno el deck es simplemente beatdown beatdown con dinosaurios el mejor beatdown que hay es de dinosaurios lo esencial simplemente es brachios negros estos se consiguen en el estadio jcj con los tickets de los igualados también están el hidrogedon esto se consigue por subir de nivel a bastion mis agua y en el deck inicial de bastion viene creo que todos vienen en el deck inicial y uno te lo da por subir de nivel así que ya con eso ya tenemos seis monstruos luego los otros el civil saurio pues lo consigues en el espíritu pero no es necesario pues puede ser tres salamandras esto se consiguió en el evento pasado así que supongo que algunos ya tienen una o dos así que no necesitarán abrir ninguna caja para los monstruos y bueno ahora sí las cartas que si necesitan cajas son las cartas de magia y este adelgazar nuestro deck entonces es muy rápido para caso de que quieras reducir tu deck y quieras ya deshacerte de unos monstruos pero bueno ahí está es de nivel 40 para rex las cartas esenciales que yo considero esenciales son shinzenhu y son formación de fuego todas las cartas las voy a dejar en la descripción del vídeo por si quieren saber de dónde salen estas dos permiten que tu ponente no pueda activar cartas entonces es muy buena para enfrentarte a los gladiadores y es muy buena para enfrentarte a los de ex sida a los de ex cáncer también estoy metiendo un ciclo en el cosmos yo metería 22 sin de juntos dos de éstas y un ciclo en el cosmos si tienes más ciclo del cosmos y no tienes de las otras pues ya tomas como si fueras sustitutos en caso de que te haga falta alguna de éstas puedes poner al soldado electro nada más que recuerda que el soldado electro no tiene tanto poder entonces vas a tener que poner algunas cartas para defenderlo como un espejo para disrupción etcétera y listo lo demás controlador de enemigos igual contra las vesisladoras o contra algunas otras otros decks lo único contra los que nos sirven es contra las quimeras y pero para eso tenemos los super pulsos de cabeza precisamente para ir contra las quimeras por si les dudas precisamente es poner cartas que puedan ir contra cualquier tipo de lo bueno es que como nuestros monstruos son muy poderosos pues superamos a casi cualquier cosa incluso a las quimeras que no más tienen 1900 y 2000 pero bueno ahora los voy a dejar con las repeticiones espero que les agrade como dije si quieren ver todos los duelos que he tenido con este deck estarán en la descripción y estarán en mi página nos vemos en la próxima bye ensalada rules de exy de riel wilmer rodríguez gracias por suscribirte bienvenido a cenofam esto ya está de las manos que dan si verdad quiero quien es ánimo anime le va a saltar el límite del tiempo como siga demorándose y va para que se siente que le digan van no yo debería haber empezado yo quería empezar no olviden dejar sus comentarios al like mandar su recorrido de luz y suscribirse si es lo que ya mañana voy a subir el vídeo de de este deck y se puede subir a a fase 20 con esto primer lunes del día gracias carlos maña gracias pues si simplemente yo creo que voy a bajar el directo de twitch y a partir de ahí voy a editar búsqueda de fósiles y una vez adelgazamos nuestro deck vamos por el brachio para poner este modo de defensa él sacó a el yakcha pero no lo puso para que no se destruyera y puedes destruir un monstruo destruyó a su fénix ok ok pues vamos a ponerle a este y vamos a sacar así de fácil boom la mitad del daño se regresa a su fénix se destruye el fénix y nada más le queda un monstruo que es el yakcha y yo tengo mil 900 de todas maneras no hay problema ok yakcha como una cartita boca abajo ok vamos a ver que puede hacer con esa cartita boca abajo ok puede activarla al parecer vamos a destruirla de una vez para que sea GG de una vez activarla de una vez vamos a ver que es activarla poción de destrucción perfecto ya fue GG fue GG al menos que tenga un kuribo claro va a destruir otro fénix ah barongu por eso es que es bueno el barongu y destruyó otro fénix eh o sea que se vienen dos fénix pero lástima porque de todas maneras tengo a este así que aunque haya desconvocado al barongu de todas maneras destruye ah no le van a quedar 100 puntos de vida le van a quedar 100 puntos de vida y se van los cálculos replux pero ya no le quedan dos fénix dos fénix y la carta la carta en la mano que tiene maliza lo bueno es que está rápido esta persona boom boom me quedan 200 puntos de vida ouchis ah esta carta he subido por el efecto de una carta uy vamos 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 para todas maneras ya habíamos ganado tenía controlador de enemigos convocaba a otro monstruo controlador de enemigos le quitaba a su fénix destruía a los dos fénix el o sea se suicidaban y listo ataca directo eh si que gracias por suscribirte pero me vas a no vamos digo el super apuro te la creo pero el lo vino de takwa vamos a la otra parte del fanfic pregúntale a Jaden lo llevo viendo un año y medio más o menos este bato está loco ahora es pared ya sé te imaginas de repente te veo moderar su canal o jugar con él si era el cid pobre chico vamos de una vez a adelgazar de nuevo el deck vamos a sacar el brachio siempre hay que sacar el brachio vamos a empezar con hidrogedon y una cartita boca abajo cinco paso yep siempre ando ahí hola que tal Orlando como estas si van fuera mi auto entonces diario le abriré la cajuela ah no vi por no estar atento por no estar atento no vi que era territorio de arpías ok 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 que raro creo que haya hecho eso primero pero bueno realmente va a activar el efecto este si me puede ganar destruyo primero esta que está boca abajo nani 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 ok me va a atacar bien de toda manera no puedo activar nada porque acaba de sequear todo lo demás nomás voy a permitir que saque otro monstruo viento viento bueno creo que si ah no como resultado de una batalla ok bye bye no se puede sacar nada y no va a querer convocar a su monstruo porque si lo hace prácticamente estará destruyendo sus cartitas ciclón del cosmos vamos a destruir la carta de medio espero que no sea un renacimiento renacimiento poderoso agujero de trampas cruza perfecto vámonos segundo agujero de trampas cruza dale de una vez de una vez segundo agujero de trampas cruza renacimiento poderoso perfecto va a poder sacar una de sus artillas boom de una vez de una vez vámonos 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 dos mil de ataque es la que va a convocar sí o sí pero si la convoca pues va a destruir su campo así que va a tener mil ochocientos y ya habrá perdido su habilidad de destruir cartas dos más trapitos qué 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 trapitos uff ya destruyó su territorio de arpías ni modo pues le queda su monstruo de mil ochocientos de ataque boom y solo tiene monstruos así que perfecto no sé qué poner Sam Salomon gracias por loot perfecto ya estamos de otro lado ya su bailarina quedó inutilizada porque no pude hacer nada la bailarina simplemente era para destruir un montón de cartas boom sé que tiene una bailarina y algún otro monstruo lo único que puede sacar que le puede ayudar es este un renacimiento poderoso es lo único vamos otro monstruito otro monstruito podría aumentar mi ataque para destruirlo de una vez para matarlo serían mil cuatrocientos cincuenta pues vamos a hacerlo de una vez solo espero que no sea una pared de disrupción oh una vida divina ok ok muy bien muy bien muy bien jugado muy bien jugado boom muy bien jugado eh masatut digo rec oh 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 ah ah Shinzenhu eh buenas por turnos esta carta de batalla con un monstruo adversario durante el cálculo de daño ah no pero estos manas tienen que activarla no puede activar su efecto hasta el cálculo de daño espera que es lo que puede puedes mandar al cementerio un monstruo tipo bestia ah bueno es que no sabía que tipos bestia tenías bestia alada espera tipo bestia guerrero ok bestia alada ok si iba a mandar a una de sus arpías de ciber arpías para aumentarla a mil ochocientos vamos no tienes nada no tienes nada ok que es esta ensalada no sé que es esta ensalada pero bueno ya quité otras ochocientos voy a sacar un monstruo ah no no puede sacar nada ya que no tenía nada pero este este si lo hubiera podido tirar y era de dos mil o sea hubiera tenido dos mil y me hubiera matado perfecto adios adios vámonos hasta la vista baby jesus boom bye bye quiero ser gog pero me da miedo ahorita puede ser gog ahorita está más fácil bueno más o menos porque ya los que estaban en leyenda ya están otra vez jugándole recomiendo que cuando esté la segunda fase la segunda fase de la copa que hace le des a subir a rey duelos va a estar súper fácil va a estar súper fácil subir a rey duelos cuando esté la segunda fase de copa que hace ok junior chistes atrevidos para otro libro le tiro galletitas le tiro galletitas y le chita así es porque seno porque porque me tocan quimeras también me tocan quimeras con todo el combo en la mano no sé pueden dejar su like suscribirse gracias gracias pues con este básicamente ya subimos hasta 18 no yo porque si me que saco de shims en juego no empiezo yo mira este pay to win mi segundo loot recuerden suscribirse dejar like y loot gracias azulito otaku gracias por el loot los de allá son puros crack no hizo nada ok ok no sé si empezar con uno fuerte si vamos a empezar con uno fuerte ni modo vamos a empezar con dos cartas boca abajo vamos a quitar la mitad de sus puntos de vida que es por cierto no tiene nada puede ser un fénix por eso nos dejó poner todo pero digo si es un fénix no importa el shinseng hu ok ciclón del cosmos ok perfecto eliminó el shinseng hu no hay problema es algo como con un formación de fuego o sea quiere quiere destrozar quiere destrozar desde el primer turno ok ok vamos a ver vamos a ver que tiene dime que tienes revela tu táctica ok baliza no hay problema ahí te lo destruimos vamos a leerlo primero así que otra vez una carta formación de fuego no encuentras pues una carta ok nada más hace eso perfecto perfecto vamos a ir a la segura por si tiene un curivo digo aquí podría haberle usar el controlador y ya ganar pero por si tiene un curivo o algo así mejor vamos a hacerle así a este que no tiene curivos vamos a ver si no tiene otra formación de fuego formación de fuego wow y estoy seguro que también va a sacar otro coyote estoy seguro y va a tener 2200 wow soy psíquico soy psíquico por favor dame una buena carta perfecto perfecto dame mi controlador ya sé que no tiene un curivo no hubo lag chau chau sacaste tu mano perfecta pero el corazón de las cartas me llamo se ve que en twitch puedes sacar clips de máximo un minuto what pero si puedo descargar mis directos no? según yo no tengo entendido se nos ama es se nos ama entonces es se nos ama nani pasa el ojo del milenio se no listo nivel 18 así de fácil así de fácil definitivamente el mejor deck para la copa kc no 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 nada